Música Yo si pudiera sería escritor, pero como no escribo bien, pues lo que trato de hacer es contar algo, narrar algo a través de mis historias, de mis dibujos. Cuando eres DJ estás siempre mezclando la música de los demás y llega un punto en que las ganas te pueden más y decides encerrarte del estudio y empezar a sacar música electrónica. Creo que lo originado de mi trabajo es que tiene un lenguaje propio que se ha ido creando a lo largo de 40 años, que es mi visión de ver el mundo. Música En cada servicio tú buscas el punto bueno para darlo todo, para que la gente se sienta como en casa, para que la gente sea contenta. Es algo que sientes íntimo y lo quieres hacer con cariño. La arquitectura para mí ha sido como una ilusión. Me gustaba cuando miraba de niña el mundo pensar que se puede crear lugares que le dan ilusión a la gente. Música 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 Música